...a retornar más de 11.000 niños a las aulas de clase. Y atención padres, hoy vence el plazo para inscripciones en colegios distritales. Luisa Vallen está en uno de los puntos donde pueden acudir los estudiantes. Luisa, ¿cuántos cupos quedan? Buenos días, adelante. Jessica, buenos días. Hay 87.000 cupos disponibles para colegios públicos. Y hasta ahora precisamente nos acompaña el secretario de Educación, Oscar Sánchez. Secretario, buenos días. Y bueno, ¿qué pasa si hoy los padres nos inscriben a sus hijos? Bueno, buenos días. Lo que pasa es que dentro de ocho días, el próximo lunes comienza el año escolar. Y nosotros queremos que los niños y las niñas lleguen desde el primer día de clase a encontrarse con sus compañeritos y con sus maestros. Entonces lo ideal es que durante esta semana los niños y las niñas estén matriculados. Ya tenemos más de 900.000 niños matriculados, pero le estamos insistiendo mucho a los padres de familia de que no dejen para la semana entrante, no demoren más la matrícula. Algunos padres de familia tienen información distinta, quisieran cambiar los niños de colegio, etc. Tienen que acercarse a la dirección local. Cualquier interés que tengan de hacer incluso un cambio, tienen que hacerlo inscribiéndose en la dirección local. Porque si no, los niños van a entrar tarde a clase. Secretario, una de las quejas es que los estudiantes están asignando colegios muy lejos de sus casas. Bueno, los colegios en general, en la ciudad, hay muy buena disponibilidad de cupos en colegios oficiales cercanos a las casas. Pero hay cuatro localidades donde tenemos más niños que colegios disponibles cerca. En ese caso garantizamos a los niños un buen transporte, eso no tiene ningún problema. Y el sistema de transporte es para movilizar los 20 cuadras o 30 cuadras. Una cosa que debería poderse hacerse en pocos minutos. Secretario, recordemos, ¿qué deben llevar los padres al momento de inscribir a los hijos? El registro civil, la tarjeta de identidad del niño, básicamente. Si además necesitan buscar un traslado o algo por el estilo, pues tendrían que llevar un recibo de servicio público para confirmar el lugar de residencia. Pero el registro civil o la tarjeta de identidad del niño, nada más. Secretario, muchísimas gracias. Y bueno, recordemos, 87 mil cupos disponibles y la jornada escolar inicia el próximo 23 de enero. Nosotros, por supuesto, estaremos muy pendientes de esta jornada de matrículas en Bogotá. Sigan ustedes con más noticias. Muy buenos días. Así es, Luisa. Y recordamos entonces que hoy vence el plazo para la inscripción de alumnos en los colegios públicos de Bogotá. 7, 12 minutos. Los 52 mil...